Música Mediante una disciplinada y prolija tarea llevada a cabo durante la jornada del martes último, un grupo de personas bien organizadas se dedicó a pintar de blanco la totalidad de los cordones perimetrales de la Plaza Colón. En cuanto a los cordones internos que los hay y varios en dicho paseo público, ya habían sido sometidos a igual tratamiento. Cabe decir que la plaza, concluidos los trabajos de mantenimiento detallados, los que se suman a otros anteriores, ha visto realzada su imagen y seguramente, de tener la continuidad esperada las tareas que se están desarrollando, una vez que culminen los vecinos podrán observar una Plaza Colón totalmente transformada en su aspecto estético. El diario de Varadero BTI 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 El diario de Varadero BTI